Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys, todos los días con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas. Esto es Un Minuto con los Vaqueros y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez. Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y bienvenidos nuevamente a Un Minuto con los Vaqueros. ¿Qué va a hacer Dallas con el pick Global 10? Es una de las incógnitas del draft. Hay un consenso en la NFL de que las opciones más probables son los esquineros Patrick Surtain II o J.C. Horn. Sin embargo, la posibilidad de seleccionar a un tackle ofensivo de calidad está muy latente. Penny Swold sería un escenario ideal para los Cowboys, pero no se puede descartar a Rishan Slater. El liniero de North Western tiene la versatilidad de sobra para ser guardia mientras Tyron Smith está en el equipo. Tras el mal desempeño de la defensa de Dallas en 2020, este año todas las miradas estarán centradas en el nuevo coordinador defensivo Dan Quinn. A diferencia de Mike Nolan, Quinn sí tendrá al equipo trabajando durante la temporada baja, hasta el comienzo del campamento de entrenamiento. Aparte, tendrá también juegos de temporada para poder probar sus esquemas defensivos. Y aunque no se espera que los Cowboys mejoren totalmente su defensa en 2021, poder ver un progreso notable bajo el mando de Quinn sería algo muy bienvenido. Este martes, a través de 105.3 The Fan, el vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, dejó claro que jugadores como Kyle Pitts no aparecen cada año. Asimismo, afirmó que el ala cerrada proveniente de la Universidad de Florida es un jugador sin igual, que puede hacer una gran diferencia en un esquema ofensivo. Así que a través de estas declaraciones ha dejado pistas que hay interés de parte de la organización en obtener sus servicios. A pesar que la prioridad más importante sea la defensiva. Gracias por ver Un Minuto con los Vaqueros y nuestro equipo los invita a participar en el nuevo concurso que estará disponible desde hoy hasta el 29 de abril, donde te podrás ganar un jersey firmado por Jack Prescott. Todas las condiciones están en el link en la biografía. Esto fue Un Minuto con los Vaqueros. Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora del equipo de América. Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com